hola dios les bendiga a todos quería contarles ya con una voz menos quebrada estaba muy emocionado de ver la gracia del favor la misericordia de dios y el poder de la adoración de cuando vas a adorar a dios y simplemente vas y derramas tu corazón delante de dios en la mañana alguien que tiene acceso a los exámenes los vio escuchó el veredicto me llamó y me dijo mira tu holter salió mal básicamente tienen que operar tu corazón y cuando escuché eso me entristecié me afectó porque no quería que me operaran pero básicamente alguien está aquí conmigo nos abrazó y dijo que si eso era lo que dios quería pues íbamos a obedecerlo y cuando ellos se fueron mi esposa me dejó solo y lo único que pude hacer fue tomar la guitarra y me puse a cantar a adorar a dios simplemente adorarlo y a derramar mi corazón delante de no sé llorar mi esposa entró y adoramos juntos y mientras adoramos y pasamos el tiempo con la guitarra entró entró el especialista el doctor y al que queríamos con el que queríamos hablar realmente no y cuando él entró nos vio que estábamos llorando que estábamos con la guitarra y sintieron que había algo especial aquí era la presencia de dios y básicamente me vale mira te vamos a dar salida del hospital no creo que necesites una operación básicamente vamos a simplemente tomarte unos medicamentos que van a hacer que tu corazón vuelva al estado normal y fue como tan rápido el momento en que me dicen vas a operarte y pasa una hora acá tal vez en medio de la adoración y vienen los especialistas y dicen no tenemos que operarte y yo creo en los milagros yo soy un milagro de dios tú eres un milagro de dios simplemente en esos momentos donde te dan esas noticias tan devastadoras yo te animo a que simplemente corras a los brazos de dios allí solo no necesitas a nadie que corras a él que te refugies en él que derrames tu necesidad en dios que dios está dispuesto a escucharte y a oír tu clamor y a sanarte así que bueno este es mi último video desde la clínica porque en unos minutos me voy chao